Me llaman Arcebel, suena a romper Quieren el gel, 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 giles Quieren el gel, quieren el gel, quieren el gel, quieren el gel, me llaman Arcebel, suena a romper Quieren el G, quieren el G, quieren el G Esta caro el G, esta caro el G, esta caro el G, mucho Esta caro el G, esta caro el G, esta caro el G Quieren el G, quieren el G, quieren el G, eh Ese gana me está mirando con cara de ojé Chupala, hasta hasta pusele, está dilatando el ojé Quieren el G, eh Quieren el G, quieren el G, estos guachos me quieren soñados Soa, 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 me quieren soñados, saben que estoy en el Chop Y me son las flores de masa, eh Quieren el G, quieren el G, quieren el G, quieren el G Quieren el G, yo soy José, eh Quieren el G, quieren el G, eh Cerro el paso, hago otro brazo, como en diez Quiero en el G, quiero en el G, quiero en el G No tengo ganas, quiero en el G, me llaman al cielo Me llaman al cielo, si me apagó Me llaman al cielo, si me olvidó Me llaman al cielo, pero no sonó No sonó, no sonó, yo es, yo es No sonó, yo es, yo es, yo es